La Leagues Cup está por empezar y el día de hoy daremos nuestros pronósticos acerca de este torneo entre los 18 clubes de Liga MX y los 29 de la MLS. Como no habrá Liga MX en un buen rato, ya que será hasta el 18 de agosto cuando se reanude el fútbol mexicano, siendo este el parón más largo de la historia del fútbol mexicano, pues estaremos dando nuestras predicciones acerca de este torneo. Antes de comenzar, les recordamos que Pachuca y Los Ángeles no estarán en esta fase de grupo. Pachuca, por ser el equipo mexicano que más puntos obtuvo en el año, y Los Ángeles por ser el campeón de la MLS Cup del 2022. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Este torneo comenzará el viernes 21 de julio, en donde tendremos 5 partidos, pero el partido natural y el partido más esperado será el Inter de Miami contra Cruz Azul. Claro está que todo el mundo está a la espera de ver el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami. Aquí, ambos equipos están por los suelos. Cruz Azul es último en la Liga MX e Inter de Miami de su conferencia. Pero el fichaje de Messi y Busquets no ve con que el equipo de Messi debuta ganándole a la máquina. El siguiente partido es entre Orlando City y el Dinamo de HH. Orlando City llega en el quinto puesto de la conferencia oeste. Por su parte, el Dinamo está en el noveno de la conferencia oeste. Duele muy parejo, en donde move con Orlando City por ser local. El tercer encuentro del día, el Austin se enfrenta a Mazatlán. El equipo gringo llega en el quinto puesto del oeste, mientras Mazatlán suma dos puntos en tres partidos en la Liga MX. Aquí, sin lugar a duda, Austin se lleva los tres puntos. Dallas contra Charlotte. Dallas llega en el octavo del oeste y Charlotte está en el puesto 12 del este por su localía. Y por ser un equipo un poco más regular, FC Dallas se lleva la victoria. Y el último partido del viernes, la Fiera se enfrenta a Vancouver. León viene de perder en la última jornada de la Liga MX y lleva tres puntos de nueve posibles. Por su parte, Vancouver es séptimo del oeste. Nos vamos con la Fiera, con el reciente campeón de la CONCACAF, quien se lleva los tres puntos. El día sábado tenemos cinco partidos, comenzando con el Montreal contra los Pumas. El equipo canadiense está en el décimo lugar del este, mientras Pumas aún no pierde después de tres partidos en la Liga MX. Nos vamos con los Pumas. Los universitarios tienen que dar un golpe de autoridad y quedarse con el triunfo. En duelo gringo, New York Red Bull recibe a New England. A pesar de que New England está en el mejor momento en el torneo de la MLS por la localía, ve un empate entre ambos equipos de Estados Unidos. Los Cholos de Tijuana se enfrentan al Philadelphia Junior, tercer lugar del este. Nos iremos con la mayoría de los equipos mexicanos, aunque Cholos no los veo tan bien. Así que Philadelphia se queda con los tres puntos. El Real Sol Lake recibe al Cero Sonder. Ambos equipos están en la conferencia oeste, el tercero y cuarto puesto respectivamente. A mí en lo personal me gusta más el Cero Sonder, así que Cero Sonder se lleva los tres puntos de visita. Y en el último partido del sábado, el Timbers enfrenta a San José Airquakes. El Timbers en la parte baja del oeste, mientras San José en la parte media. San José ha demostrado mejor fútbol, ha sido mejor equipo, así que me voy con el equipo de California. Ya para los encuentros del domingo, New York recibe a los rojinegros del Atlas. El equipo gringo viene de muchos empates esta temporada, mientras Atlas pasa por la misma situación empatando demasiado. Así que nada para nadie, me voy con que Nueva York empata frente al Atlas. El líder Cincinnati de toda la MLS, que solo tiene dos derrotas en 23 partidos, recibe esporte en casa civil. Aquí lo siento por Pulido, pero Cincinnati saldrá con la victoria. El Columbus recibe al líder del oeste, sin embargo, el equipo amarillo se hace fuerte en casa, donde saca la mayoría de sus victorias. Por eso me voy con que Columbus le pega al líder San Luis. Nashville recibe a Colorado, que no le gana a nadie igual que el cruzazo. El equipo amarillo sin problemas se queda con los tres puntos en casa. Y en el último partido de esta primera jornada del League Cup, el Puebla se enfrenta a Minnesota. Vamos a confiar en la franja, que la verdad es un equipo que me gusta mucho como juego. Minnesota no anda muy bien, así que la franja se queda con los tres puntos en esta primera jornada. Y por último aclarar que todos los partidos serán en Estados Unidos hasta la final. Díganme cuáles son sus pronósticos, quién gana, quién pierde. Comenten, los estaré leyendo. Saludos.